Recordemos que estos nueve días, estos nueve primeros días a partir de hoy, nueve días hasta el 12 de agosto en la noche, son días de máxima tristeza, máximo luto, incluyendo el 9 de AF, terminando el 13 de agosto en la noche. Hola a todos, hola chiquis. Vamos a hacer el Shur de Rosh Hodesh de AF. Bienvenidos. Revisando el calendario hebreo, que es la principal herramienta del cabalista, miramos que hoy, 4 de agosto, domingo, 4 de agosto, iniciamos un nuevo mes. Recordemos que el calendario judío es un calendario lunar. Por lo tanto, cuando aparezcan tres estrellas en el firmamento o el cielo en tu ciudad esté totalmente oscuro, ya es un nuevo mes. Entonces, hoy es el primero de AF. Iniciamos un nuevo mes. Recordemos que estos nueve días, estos nueve primeros días a partir de hoy, nueve días hasta el 12 de agosto en la noche, son días de máxima tristeza, máximo luto, incluyendo el 9 de AF, terminando el 13 de agosto en la noche. Entonces, este mes de AF tiene una particularidad diferente de los demás meses. Los demás meses, los primeros 15 días son positivos y los restantes son negativos. El mes de AF es el único que es al contrario. Los primeros 15 días son negativos y los últimos son positivos, para que tengamos esa particularidad. En estos nueve días, se recomienda no comer carne, se recomienda no hacer discusiones, no tener esos pensamientos tan negativos, hacer un arrepentimiento sincero. Recordemos que estamos próximos de celebrar Rosh Hashanah y Yom Kippur, donde se recomienda que nos preparemos. Venimos de una preparación desde el conteo del Homer. En el conteo del Homer venimos preparándonos, mejorando cada una de nuestras cualidades o cada uno de nuestros defectos, para que tengamos en el día del juicio, en el día del dictamen que es Yom Kippur, el último día, un año lleno de bendiciones y un año dulce. Ahí es donde se decretan las enfermedades, la prosperidad que hace a ganar el nuevo año y así todas las bendiciones que eres merecedor. Entonces, estamos a tiempo desde ahora, hagamos esa reflexión con conciencia, para que podamos tener un año lleno de bendiciones. Entonces, esta noche vamos a arrancar el primero de Av, donde celebramos Rosh Hodesh. Esos particularidades o tips del mes de Av, acá se pueden ver cómo se escribe Rosh Hodesh Av, que es la Aleph y la Bet. Entonces, es un mes de fuego, es un mes donde pasamos de la maldición, estos primeros 15 días, que es el 15 de Av, es el día más positivo del año, que es un día de bendición. Entonces, ya pasamos al agua, a la parte del agua. Entonces, pasamos de Esh, que es fuego, al agua, de la maldición y tristeza, que es Arud, que es Arud, que escribe con la Aleph, el mismo nombre de Av, y la bendición y la alegría, que es Baruj, con Bet. Entonces, tiene esa particularidad. También, el mes de Av, se llama Padre, por eso Padre es Av, entonces, donde están las bendiciones, donde el Padre está en constante vigilancia para hacernos pasar de esa tristeza a esa alegría. Y también, los dos imperios que se quemaron en el 9 de Av, que es el día de un ayuno mayor, que es el próximo 13 de agosto o el anterior, venimos el calendario obreo. El 12 de agosto, en la noche, arrancamos con un ayuno de 25 horas, que es Tishabea, que significa 9 de Av. Y el 15 de Av, que es el día más positivo del año, empieza el domingo en la noche, 14 de agosto, domingo en la noche, es el día más positivo del año. Entonces, para que lo tengamos en cuenta esas fechas, obviamente nos vamos a reunir para hacer una reflexión del 9 de Av. Entonces, en Edom, en el imperio de Edom y Babel, que inician por las iniciales de Av, de Aleph-Beth, esos imperios se quemaron, se incendiaron el 9 de Av. Entonces, es un día muy pesado, también se iniciaron guerras mundiales y múltiples calamidades a nivel mundial en todos estos años, en todas estas décadas, en estos siglos. Entonces, por eso es que recomiendo que el 9 de Av es un día de luto, de máximo luto, es el día más triste del año. Ahí donde el ángel de la M, o sea, el ángel de la muerte, tiene mayor licencia, por decirlo así, permiso, que haga sus fechorías. Entonces, ¿cómo alejarnos? Ya sabemos cómo, orando, meditando, haciendo ayunos, haciendo las cosas bien. Todo lo que les he enseñado en el canal, que están en las clases, les he enseñado ya a aquellas personas que están tomando clases conmigo, que son mis alumnos, pues les he enfocado mucho de esa parte. Bueno, entonces, vamos a arrancar la bendición de este nuevo mes y una meditación. ¿Qué fecha? Dijo que no lo escuché bien. Sí me están escuchando todos, ¿cierto? Van a escuchar las fechas nuevamente. Entonces, el día de ayuno es el 13 de agosto, el 12 de agosto en la noche. Es Tisha B'A, es el día más negativo del año. Hacemos un ayuno de 25 horas. Y el 15 de agosto, que es el día más positivo, más feliz del año, empieza el domingo en la noche, 18 de agosto, y termina el lunes 19 de agosto al atardecer. ¿Listo? Entonces, son las fechas próximas que tenemos que estar pendientes. Recordemos que para hacer un ayuno mayor, solosamente se recomienda a las personas que estén físicamente saludables, personas, mujeres que estén embarazadas, que hayan tenido una cirugía reciente, o adultos de la tercera edad, o que el médico les haya dado una condición que no pueden hacer ayunos, pues son las personas exentas que no deben hacer un ayuno de 25 horas. Las personas, más bien, pueden hacer un pequeño sacrificio. Un ejemplo, si les gusta el café, pues ese día no van a tomar café. O si les gusta comer un dulce, ese día no coman dulce. O sea, hacer un pequeño sacrificio solamente a aquellas personas que por condición de salud no pueden hacer un ayuno. Los demás quedan totalmente invitados para que hagan un ayuno mayor, donde el lunes, en el día, lunes 12 de agosto, en el día, debemos tomar bastante agua. Pero no basados grandes, sino en pequeños sorbos durante todo el día para que el cuerpo esté hidratado. Comer bajo de sal y de azúcar para que no te vaya a dar sed durante estos 25 horas. También no comer carne roja, comer algo muy pesado, no comer pesado, solamente algo muy liviano. Y una hora antes de arrancar el ayuno, que es más o menos 5 de la tarde, para que te des una buena comida, te das un buen baño y ya estás listo para arrancar el ayuno de 25 horas. No sé de vestir nada de cuero, ni vestir ni calzar nada de cuero. No tener relaciones sexuales, no tener discusiones, no aplicar la shonhará y las demás recomendaciones que yo les he dado. Bien. Ok, ahora sí. De las 12 permutaciones del nombre de Dios, Yud Heba Hei, este mes, en el mes de Afno, representa Hawjija. Entonces, todas las oraciones que tú hagas, donde pronunce la palabra Amonai, la pronuncias con Hawjija. Me han dado muchas veces el comentario en el canal de YouTube, que por qué yo pronuncio la palabra Amonai. Que si estoy activando una luz oscura o fuerzas de otro lado. A ver, les explico nuevamente. Cuando yo estoy hablando informalmente de este gran nombre del Creador, lo pronuncio con M para no activarlo. Pero si estoy orando o haciendo una meditación y lo voy a pronunciar, lo pronuncio normal con la D, como tal cual lo lee. ¿Listo? Entonces, no es que yo esté activando ninguna fuerza extraña ni nada. Simplemente es para no activarlo malintencionadamente. ¿Sí? Entonces, eso cabe por aclararlo. Ok, perfecto. Entonces, la letra del mes nos corresponde la Kaf y la Tet. La Kaf representa el Sol y la Tet la constelación de Leo. El nombre del Creador, Hawjija. Vamos a hacer estas dos oraciones que celebramos en Rosh Hodes para que toda esa energía negativa que está en el mes de Af, la convirtamos en positiva a nuestro favor. Eso es lo que hacemos Rosh Hodes, que es cabeza de mes o inicio de mes o el primer día de cada mes. Activamos eso. Cada vez que tú sientas la energía durante este mes de Af, muy pesada, que tengas situaciones de enfermedad, de cualquier situación negativa, haz una meditación con estas dos letras, como la vamos a hacer ahora. ¿Vale? Bien, perfecto. Entonces, vamos a arrancar a meditar. Nos quedamos sentados. Si una persona está acostada por condición de salud, la puede hacer acostada. No hay situación, pero los demás, que tenemos la bendición de estar con salud, nos quedamos sentados. Pies unidos. Espalda recta. Manos sobre las caderas. Ve, perdón, sobre los dos. Rodillas. Palmas mirando hacia arriba. Hacia el cielo. Cierra tus ojos. Vas a inhalar por la nariz y expulsar el oxígeno por la boca. Inhala. Aguanta. Exhala por la boca lentamente. Aguanta. Aguanta. Inhala. Aguanta. Exhala. Aguanta. 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 Exhala. Aguanta. Inhala, aguanta, exhala, aguanta. Y respira normalmente. Cualquier sonido extraño que sientas serás para relajarte aún más y profundamente. Visualiza cómo tu alma sale de tu cuerpo y se conecta con un magendavid color oro, tan grande como un planeta. Y se eleva a los planos superiores, al mundo de Axilut, donde está el creador, donde no existe el karma. Disfruta de esta energía. Abre un momento tus ojos y vas a visualizar la primera línea en hebreo, de derecha a izquierda. Ahora la segunda línea. Cierra tus ojos. Visualiza el frente tuyo, magendavid, color oro, tan grande como un planeta. Y vas a visualizar en color blanco la letra CAF. Si no la conoces, abre tus ojos y mira las dos letras y cierras tus ojos. Y la iluminas con una llama. Luego visualizas la letra TET. Visualízala, ilumínalas con dos llamas. Una llama en cada brazo. Las llamas deben estar por encima de las letras. Ahora visualiza que estas dos llamas se unen en una sola. Teniendo el poder de toda la energía del mes de Aaf. Trayendo bendiciones en todas las áreas. Para ti y para toda la humanidad. Ahora visualiza que esa llama sale por el pico superior del magendavid. Y se integra el pico superior del magendavid. Se inserta en el cerebro e ilumina el cerebro en color amarillo. Descalcificando la glándula pituitaria. Descalcificándola. Baja el corazón. Ilumina el corazón en color rojo. Siéntete en todo momento alegre y agradecido. Ahora la luz. Baja el hígado. Ilumina el hígado en color azul. Baja el hígado. ahora la luz sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro ilumina el cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro corazón, cerebro, corazón, cerebro y la luz sale por tu cránico iluminando todo tu ser envolviéndote de la energía de AF en su máximo resplendor trayendo bendiciones en todas las áreas de tu vida siéntete alegre y agradecido ahora visualiza otro mague en David color oro y en el centro una pantalla de teatro de un cine y activa y visualiza la película de tu vida cómo quieres tener una vida visualízate más joven con mayor salud siempre alegre y agradecida incrementando incrementando tu espiritualidad donde has eliminado totalmente tus defectos tu karma tu ira tu mal genio todos tus cortocircuitos recordando que eres hija o hijo del creador y por lo tanto eres un ser co-creador o en otra palabra un semi-dios con todo el poder que tienes para cambiar tu vida es cuestión de creértelo manteniéndote siempre alegre y agradecido ese va a ser nuestro lema al cuadrado de alegre y agradecido en todo momento así vibrarás alto porque todas tus metas vibran alto y debes vibrar alto de acuerdo a tus metas para que las crees en tu realidad en tu mundo si te la pasas de mal genio triste renegando quejándote solamente atraerás más escasez y más negatividad entonces la fórmula mágica al cuadrado alegre y agradecido sintiéndote feliz visualízate con mayor prosperidad donde te llegan oportunidades en todas las áreas de tu vida y siempre estás protegido y te suceden cosas fantásticas donde eres una persona de mucha suerte lef ta horbele leluhim beruah nahadín bikirbi lef ta horbele leluhim beruah nahon hades bikirbi lef ta horbele leluhim beruah nahon hades bikirbi lef ta horbele lef ta horbele leluhim beruah nahon hades bikirbi inhala inhala ahora visualiza que esa pantalla de cine se convierte en una esfera una esfera plateada y se integra a tu alma envolviéndote conectándote y bajando esa bendición cuando te conectes con tu cuerpo físico ahora visualiza otro mag en david tan grande como un planeta y dentro de ella está el planeta tierra ahora desde tu entrecejo corazón e hígado y tus manos sale un rayo color plata iluminando a toda la humanidad protegiéndola de este nuevo mes bajando bendiciones de amor de alegría de prosperidad de protección de bienestar de espiritualidad de salud a todos los seres humanos así se lo merezcan o no el amor del creador es infinito y nos tiene absoluta misericordia el señor en mi pastor nada me faltará jamás en pastos de hierba seca me haces yacer siente el poder de este hermoso salmo inundando a toda la humanidad donde todos los seres humanos tienen comida un hogar su salud y todas sus necesidades básicas en abundancia y cada uno de nosotros que estamos en cábala somos un faro de luz iluminando a millones de almas donde cada vez somos más siéntete muy privilegiado por esta meditación y un orgullo que esté sirviendo al creador con tu luz para toda la humanidad inhala sintiéndote alegre y agradecido desciende a la tierra con tu esfera de bendiciones con tu futuro que es inmediato que es ya el ahora conéctate con tu cuerpo físico gozando de un cuerpo más joven más sano con mayor prosperidad y aplicando esta información a tu vida contarás estas cinco y cuando cuentes cinco te estarás muy bien disfrutando de tu nuevo yo y tu nueva realidad cinco cuatro mueve tus pies dos tus manos y cuando te encuentres lista abre tus ojos bien alguien quiere compartir cómo estuve en la meditación qué experiencia tuvo voy a activar los micrófonos ya lo pueden activar alguien desea compartir yo maestro si dale dale bueno este pues al principio medité y sentí que esa luz que me elevé y después este lo que vi fue pues mis deseos ¿no? de corazón de que pues tener una familia y así en pastos verdes y después vi sobre el mundo una paloma blanca como un ave blanco un ave de mucha luz que esparcía toda la bendición en todo en todo el planeta tierra y que todos estábamos tranquilos todos estábamos contentos y que éramos una luz para todos y sigamos brillando ese es el el mensaje siento yo y veía ese ese pájaro blanco ese ese este esa ave blanca que estaba ahí presente para todos perfecto muy bien listo dale gracias alguien más quiere compartir amalia daniela keren amalia y gracias como está nuestro yo sentí mucha presión bueno primero muy tranquila estaba viendo oscuro después vi algo plateado muy bonito y después muchísima presión en mi cabeza mucha presión pero no era desagradable y después ya ve cuando regresamos venía con una luz dorada muestra y en el mundo si vi como salía la luz de mis manos y de mi entre los ojos fue muy bonito muy muy es más todavía siento un calor muy bonito ahorita gracias maestro perfecto con gusto alguien más quiere compartir hola maestro yo hola daniela como estás muy bien muy bien muy gustosa y siempre agradecida con nuestro dios rey de reyes y con usted por pues porque nos ha enseñado a mí en lo personal a ser una mejor persona pero alimentar mi alma por muchos años no lo hice y gracias al camino que he tenido con usted de la enseñanza del cabala mi vida ha cambiado totalmente 100% todo para bien todas esas clases adquiridas por la noche todas las oraciones que usted nos comparte es oro molido muchas gracias maestro perfecto me alegra muchas gracias alguien más quiere compartir Diana Vanessa levantó la mano con mucho gusto Diana dale chau chau maestro bueno eh la verdad estaba muy angustiada tenía mucho estrés eh preocupación y por momentos sentí que mi cuerpo flotaba ya se me quitó la presión que tenía antes me siento bien eso era lo que quería compartir y gracias por este espacio por este momento y valoración por su vida muchas gracias me alegra me alegra mucho por ti alguien más quiere compartir bien perfecto entonces muchas gracias por estar acá y bueno vamos con toda bendiciones shalom 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 gracias maestro